A veces cuando no pongo a elegir, hacemos miti-miti, así que acá hay un mega mix de chamamé. Ese pañuelo que me diste estaba muy bien perfumado, deliciosamente bordado, que siempre recordaré que si fuera aquel pañuelo a contar las alegrías de nuestro ayer, cual flor es bella fue aquel querer, que no pudo ser triste recordar, tú me entregaste pleno tu amor, y yo mi vida toda te di, porque es que tanto después sufrí, porque en el vertigo estás de dolor. Cuánta desazón que ha causado en mí tu infundado enojo, solo lograrás alejarme así por un raro antojo, de solo pensar que te he de perder tan injustamente, destrozándome abate mi ser dolor inclemente. Perdiste la fe solo por el rumor que sembró la gente, sin pensar quizá que este nuestro amor nació puramente. Olvida mi bien, deja de pensar en maledicencias, brindame un total cariño sin par para nuestro Edén, Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sin sabores turbando nuestro existir. Olvida y verás la vida con desbordante alegría, y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!